¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Después de tanto tiempo hemos vuelto para subir un tutorial y esta vez os voy a enseñar cómo entrar a Universo Craft que es muy fácil, muy sencillo lo podéis hacer en T-Launcher o en el Launcher normal es totalmente gratis así que vamos a empezar porque quiero empezar rápido, así chill y acabar rápido este tutorial y de verdad que es muy fácil primero pues tendríais que hacer vuestra cuenta de T-Launcher aquí está, esto solo sirve si no habéis entrado nunca a Universo Craft, así que aquí tenéis vuestra cuenta elegís la versión, no importa la versión, siempre y cuando sea desde la 1.8 hasta las más actuales, así que yo voy a poner la 1.8.9 porque ya la tengo así que vamos a entrar al juego muy bien una vez que estamos aquí pues le damos multijugador muy fácil esto aquí como podéis ver ya tengo el servidor de Universo Craft pero lo vamos a borrar porque lo quiero hacer bien a ver estáis aquí añadid servidor tenéis que darle a la dirección apuntamos la buscáis en Google la dirección yo como he entrado tantas veces pues me lo sé de memoria perfecto el nombre del servidor da igual dejadlo así y bueno pues ahora entraríamos perfecto estamos aquí ahora tendríamos que me he tardado demasiado me he tardado demasiado perfecto le damos a la T ponemos barra register como indica aquí y no ponéis tu contraseña como mucha gente pone no ponéis vuestra contraseña así que yo voy a poner xd 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 y ya estaríamos en el servidor de Universo Craft como veis eh que eh 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 porque tengo esta skin pero pero esperad que me pueden tirar el vídeo youtube no te enfades por favor es solo una skin de minecraft bueno gente eh muy random esto eh ya podríamos entrar a cualquier modo de juego jugar skybox tranquilamente con vuestros amigos y tengo muchos vídeos de Universo Craft que os estaré recomendando en la descripción y en las sugerencias así que dicho esto yo me despido yo soy Gijaric 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 ¡Gracias!